El Espíritu Santo El Espíritu Santo El policía que era murió Y Raccoon City fue destruida Gracias a las armas biológicas de Umbrella Yo conseguí escapar Pero muchos No pudieron Me pidieron unirme a un programa secreto Del gobierno No tenía otra opción Las pruebas Las misiones Casi me matan Pero al menos pude despejar la mente Si pudiera olvidar lo que pasó El dolor Solo un momento Esta vez Podría ser distinto Debe serlo Así que dime Yankee ¿Qué te trae a un sitio tan horrible? Porque estamos en medio de la nada Digamos que Busco a alguien Ese alguien debe ser muy importante El jefe lo dejó bien claro Ayudadle Dijo Bueno, seguro que no hemos venido a hacer una barbacoa O quizás Qué extraño sentido del humor Te voy a contar un secreto Entre nosotros Ha desaparecido mucha gente por aquí Y lleva pasando mucho tiempo Bueno Entonces será un día como otro cualquiera Llevamos una semana buscando a unos excursionistas Seguro que os morís por ayudarme Pues creo que es aquí La naturaleza llama Ahora vuelvo Sí Qué frío ¿Te has bebido el bar entero? ¿Tú fumas? Vaya sitio más tétrico ¿Hay alguien ahí? Pues sí que se está tomando su tiempo ¿Se habrá caído? ¿Y si vas a echar un vistazo? Yo vigilo el coche No sé a qué nos vayan a multar Pues vaya ayuda ¿Dónde se ha metido? No sé a literally ¿Hay alguien? No, no, no. Perdón por la intrusión. Busco a un policía. ¿Vino aquí? Busco a un policía. Busco a un policía. Esto no me gusta. Dios, qué peste. Dios, qué pido. 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 Jesús. Espérense. Jesús. ¡Necesito apoyo! ¡Te oigo! ¿Quiénes sois? ¿Dónde estás? ¿Qué me está pasando? ¿Qué fue eso? ¡No me jodas! ¡Esto va a rimar el peor! ¡Sí! ¡Me jodas! ¡Suscríbete al canal! Nido. Aquí Cóndor 1. Aquí Hannigan. ¿Situación? La hija del presidente, Aguirre. Aguirre. Está en este pueblo. Tal y como esperaba. Muy bien. Necesito que busques un lago. Puede estar por allí. Recibido. Veré qué encuentro. Date prisa. Algo les pasa a los aldeanos. Mis escoltas. Me voy. Hablamos. Con permiso. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me jodas! ¡No me das! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Suscríbete! 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 Bueno, ¿puedes desatarme? ¡No! ¡Joder! ¡Otra vez en...! ¿Quién eres? ¡No te muevas! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!